¿Qué es la Virgen de los Desamparados? 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 La ciudad de Valencia y toda la comunidad valenciana es una vocación preciosa y es importante recordar dónde nace y cómo nace esta vocación. Porque muestra unas facetas de la Virgen María y de la Iglesia que son muy importantes y son muy importantes para la evangelización en todo tiempo y también en nuestra época. Recordar que la vocación nace a través de este sacerdote que una mañana de domingo yendo a predicar a la Catedral de Valencia se encuentra a un hombre enfermo mental, un loco como se decía en valenciano antiguo, un foy, que está siendo maltratado, burlado por un grupo de niños en la calle. Cuando llega a la Catedral en su predicación y en la misa, hace un llamamiento a la gente que iba a misa a la Catedral. La gente que iba a misa a la Catedral los domingos era gente importante de la ciudad, gente con cierto poder social y económico. Y hace un llamamiento a la compasión, hace un llamamiento a que la Iglesia y los cristianos no pueden desatender a estos hombres que están desamparados y que son inocentes. Al final de esa misa, algunos hombres se le acercarán al sacerdote y dirán qué podemos hacer y de ahí nacerá con el tiempo la cofradía de la Virgen de los Desamparados, de la Madre de los Desamparados, Locos e Inocentes, a través de la cual se fundará, ni más ni menos, que el primer hospital psiquiátrico del mundo. En Valencia. El antico hospital de Valencia fue el primer hospital psiquiátrico del mundo, o al menos de Europa. Porque sabemos que es difícil a veces. Y nace con un deseo de que la Iglesia en María y a través de María ampare a todos aquellos que nadie ampara. Quiera a todos aquellos que nadie quiere. Cuide de todos aquellos que nadie cuida. Y empieza la Virgen María, después, con la aparición de su imagen, era una madre de Dujitá. Las cosas a lo mejor no están del todo claras, pero probablemente porque sabéis que en la zona del Levante, la asunción de la Virgen María se celebra y se ha representado siempre la adormición de la Virgen. Y esta imagen se iba poniendo en las camas de los enfermos y después también se ponía sobre los ataúdes de aquellas personas que nadie enterraba. Los mendigos y las prostitutas. La cofrería empezó a enterrar dignamente y cristianamente a las prostitutas. Y entonces, esta imagen, por eso es la llaperudeta, porque realmente es una imagen que estaba acostada y con la cabeza un poco inclinada hacia arriba, como con un almohadón para poderse ver. Cuando se pone en pie, queda en esta forma, como una Virgen que mira hacia abajo. Como una Virgen que está como queriendo cubrir con su mirada y con todo su cuerpo a los que se acercan a ella. Poco a poco, en Valencia se fue desarrollando la fiesta hasta lo que conocemos hoy. Esta gran fiesta que se celebra popularmente mañana, aunque litúrgicamente es hoy. En el día de hoy, en esta noche, de muchos pueblos lejanos y cercanos a Valencia, yo, si no me equivoco, de canal sigue saliendo una peregrinación andando. Para llegar en la madrugada a la misa de descubrir, entrar en la basílica, después celebrar la misa de infantes en la plaza, el traslado de la imagen hacia la catedral para la misa pontifical, perseguida por el señor arzobispo, para después en la tarde salir en procesión desde la catedral y después de recorrer las calles antiguas de Valencia, entrar otra vez en la basílica. Y todo lo que ha conllevado, los gritos de la gente, las miradas, los pétalos, los viscas, los poemas, las historias, todo, todo, todo lo que ha conllevado, en el fondo, expresa algo muy profundo del corazón de cada hombre, que es la necesidad de sentirse amparados. Y mirad, es verdad que en esta fiesta, pues pueden mezclarse muchas cosas. Puede venir una persona y ver incluso rasgos o muchos rasgos de superstición o de muchas cosas que no nos hablen a lo mejor de una fe plena. Yo recuerdo un sacerdote de Valencia que hablando de este fenómeno, de la Virgen de los Desamparados, que ocurre también cuando va por los pueblos de la comunidad valenciana, decía, mira, el profeta Isaías cuando habla del siervo de Yahvé dice, la caña cascada no la quebrará y el pábilo vacilante no lo apagará. Justamente en este mes, las intenciones que estamos rezando en la misa todos los días del Papa y de la Conferencia Episcopal Española, una de las intenciones pide por todos aquellos que viven su fe a través de la piedad popular. Mirad, hay gente en Valencia que no vive la Eucaristía a lo mejor en todo el año, que no sabe rezar, que no conoce el catecismo y durante largo tiempo de su vida, el único hilo que le conecta a la fe es la mirada de María. Claro que lo deseable es que esta mirada poco a poco le vaya llevando al encuentro personal con Cristo y a la vida plena en la Iglesia, pero a través de esta mirada de María, a través de estas devociones, a través de este grito de consuelo, de amparo, de protección que los valencianos piden a María, en el fondo se está mostrando cuál es la misión de María y de la Iglesia, que es la misión del buen samaritano, que tiene la misión de recoger y de acoger a todos los que han sido apaleados en el camino de la vida. Es la mirada de misericordia del Señor a través de su madre y a través de su Iglesia que quiere acoger, curar, rescatar y salvar a todos sus hijos. Jesús desde la cruz, en un momento de gran crudeza para Él, pero también para su madre y también para sus discípulos. Jesús, ¿qué hacemos ahora que no está Jesús? Solamente el discípulo amado está con las mujeres a los pies de la cruz. ¿Qué van a hacer esa tarde, esa noche? ¿Cómo vivir ese tiempo de la ausencia de Jesús? Que estamos escuchando en estos días en el Evangelio, previos a la Anunciación. Dentro de poco, no me veréis, luego me volveréis a ver. Y en ese momento Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La traducción actual dice, la recibió como algo propio. María, decía el Venerable Azobispo Valenciano, es el camino más perfecto, corto y seguro para llegar a Cristo. Por eso es importante que no despreciemos las devociones, especialmente la devoción mariana. Porque a través de María, a través de la ternura de María, a través de la maternidad de María, a través del consuelo de María, a través del amparo de María, especialmente aquellos que se sienten desamparados e inocentes, Dios está haciendo también su obra en el corazón de tantos hombres. Y llevándolos a la Iglesia, al seno de la Madre Iglesia, para nacer de nuevo en el bautismo. Mirad, aquellos apóstoles fueron convocados por María en el cenáculo. En la espera de Pentecostés, como escucharemos en estos próximos días, esta tarde mismo ya, en la fiesta de la Ascensión del Señor. Y en María perseveran unánimes en la oración y acogen la venida del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia. Por eso es importante hoy que también cada uno de nosotros reconozca a María y reconozca a la Iglesia como madre. Que en aquellas dimensiones de nuestra vida, donde nos sentimos desamparados, desconsolados, desprotegidos, nos pongamos en sus manos, pero no sólo vivamos esto desde una mirada egocentrista o individualista. Levantemos, abramos nuestros ojos, levantemos la mirada. Y miremos a todos los hombres nuestros hermanos, que siguen hoy desamparados, y a tantos que sufren siendo inocentes en este mundo. Tantos niños, personas discapacitadas, enfermos, ancianos. Y pidamos la protección de María. Y actuamos responsablemente como cristianos. Y que realmente todos estos hombres en la Iglesia puedan encontrar el consuelo, el amparo, la paz, el cariño, la caridad que necesitan. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. Esta es la morada de Dios con los hombres. La Iglesia está llamada a prefigurar este cielo nuevo y esta tierra nueva. que vendrán, pero que estamos llamados ya a comenzar a vivir aquí en la tierra. Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Mira que hago nuevas todas las cosas. Mare des desamparats, no es desampareu ni en la vida, ni en la mort, ni en lo tribunal de Déu. Mare des desamparats, no es desamparats, ni en la mort.